¡Suscríbete! Trabajadores ratificaron su respaldo total al presidente Lenín Moreno. Agosto fue el mes de menor inflación en la última década. El Ministerio de Salud realizó evaluación sobre los primeros 100 días de gobierno. Y en lo internacional, andan más de 10 millones de dólares en bánker de exministro Temer. Iniciamos contándoles que representantes de la Central Única de Trabajadores se reunieron con el presidente de la República, Lenín Moreno, en el Palacio de Carondelet para analizar sus demandas en torno a fortalecer los derechos laborales adquiridos y buscar estrategias que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, informó que los resultados obtenidos durante las reuniones que previamente se tuvo con la organización han sido exitosos. Asimismo, el primer mandatario se reunió con los trabajadores y dirigentes sindicales del Frente Unitario de Trabajadores, quienes se reunieron a la iniciativa del diálogo nacional planteado por el gobierno. El Frente Unitario de Trabajadores es fundamental para construir una democracia participativa e incluyente, ya que defender los derechos de los trabajadores es un objetivo primordial del gobierno nacional, explicó el presidente Moreno. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, saludó la iniciativa gubernamental y planteó varios temas a tratarse, como por ejemplo la situación económica del país, el combate a la corrupción, la posible consulta popular y la construcción de un código de trabajo de carácter social. Bienvenidos, queridos trabajadores y dirigentes sindicales. Qué bueno tenerlos aquí. Mientras más ciudadanos se unan al diálogo, más cerca estamos seguros, estamos de consolidar un gran proyecto nacional. En los últimos años hemos dado grandes pasos, en verdad, a favor del sector laboral. Seguiremos avanzando a favor de la fuerza laboral del país, pero con su ayuda los resultados serán mucho mayores y serán mucho mejores. Tengan la seguridad de que actuaremos apegados a la Constitución y a la ley, apegados al interés superior del bien común. No escativaremos esfuerzos en la construcción de una revolución laboral integral. Aquí estamos para escucharlos, para escucharlos mutuamente. Confío, confío verdaderamente en que este encuentro fortalecerá nuestra hoja de ruta para trabajar de manera conjunta. Queridos trabajadores, cuenten conmigo, cuenten con su gobierno, porque con toda seguridad nosotros también queremos contar con ustedes. Queremos extender el saludo a nombre de la principal organización de trabajadores y de organizaciones sindicales del país, aglutinadas en las siete organizaciones. Queremos saludar esa decisión política que ha tenido el señor presidente enmarcados en el diálogo nacional de recibir a los trabajadores de nuestro país. Nosotros queremos decir que estamos acá para plantear temas que van en beneficio del pueblo ecuatoriano, que se pueden establecer en cinco ejes fundamentales, que es el tema de la situación económica del país, el tema del combate a la corrupción, el tema de la consulta popular y de construir un código del trabajo de carácter social y también el tema de que ese código recupere derechos individuales y colectivos y de la misma forma una ley de seguridad social donde se pueda tomar medidas en el tema del IES. Cambiamos de tema. La ministra de Salud realizó una evaluación sobre los 100 primeros días del sector en el periodo de gobierno del presidente de la República, Lenín Moreno. La funcionaria destacó que mediante el diálogo nacional en salud ha permitido recoger ideas y propuestas para la construcción de un nuevo código orgánico. El programa Médico del Barrio, el fortalecimiento del sistema de salud pública, el trato por el buen trato, entre otros, son algunos de los logros alcanzados por el Ministerio de Salud Pública en 100 días de gestión. La titular de la cartera de Estado, Verónica Espinosa, informó que mediante el diálogo nacional en el sector se ha logrado recoger propuestas y recomendaciones para la construcción de un nuevo código orgánico de salud. Y ese diálogo ha dado grandes frutos, más de 2.500 participantes en mesas técnicas, en grandes jornadas de muy alto nivel para generar aportes muy sustentados, con muchas perspectivas, con todas las miradas posibles que estaremos entregando a la Asamblea Nacional como insumos para la construcción de un mejor código orgánico de la salud. Con el objetivo de fomentar una cultura organizacional de atención y buen trato al usuario, se emprendió la campaña denominada Un Trato por el Buen Trato. Queremos que lleguen y sientan que los servicios de salud los reciben con calidez, con cariño, con una sonrisa. Así tiene que ser, vamos a dotar de herramientas a nuestros trabajadores para que sepan cómo tener comunicación asertiva, cómo manejar un paciente que está sufriendo. Otro logro del Ministerio de Salud ha sido la implementación del programa Médico del Barrio, una estrategia nacional destinada a consolidar la prevención a través de la atención primaria en salud. La mayoría de problemas de salud se pueden resolver en el primer nivel de atención y estamos yendo allá, a los hogares donde están las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los niños en riesgo, los adultos mayores. Estamos llegando con los médicos, las enfermeras, los técnicos de atención primaria a cada hogar. Puerta a puerta esta estrategia ya está en marcha. Esperamos poder desplegarla completamente hasta el año 2018. Además, el Ministerio de Salud ha sido nombrado como presidente del Comité Interinstitucional de Prevención del Consumo de Drogas, donde se presentaron los ejes de acción que definirán la hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de Prevención de Drogas 2017-2021. Esto garantiza una perspectiva de salud pública no punitiva, cuidar desde la lógica de salud, que los niños no empiecen a consumir drogas. Y esto implica generar nuevos espacios para nuestros jóvenes y las personas que ya están consumiendo, que tengan un lugar a donde acudir para poder sanarse, para poder ser cuidados y salir de este problema de adicción. Algunos de los logros no son pocos para 100 días, pero nos ponen grandes desafíos para los próximos cuatro años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La salud sexual y reproductiva fue tema de análisis en el marco del tratamiento del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Expertas en la materia consideran necesario que la normativa visibilice todo tipo de violencia del que la mujer es víctima en los servicios de salud. Son tres capítulos sobre salud sexual y reproductiva, promoción de la salud y salud neonatal, que contempla el proyecto de Código de la Salud, aspectos que han generado discusión según el presidente de la comisión, William Garzón, pues asegura que la planificación familiar está mal concebida. Ahí argumenta por qué. Un padre de familia o una madre de familia podría detener un posible embarazo porque le damos la potestad de decidir, bajo ningún concepto del Código Orgánico de la Salud es abortista, es un instrumento legal que defiende la vida por sobre todas las cosas y en ese sentido está estipulado. En este taller, Tatiana Ortiz, coordinadora de la Federación de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, expuso los casos alarmantes de adolescentes que son madres a corta edad. De ahí su planteamiento, visibilizar estos aspectos en el Código a través de mecanismos de prevención. El Código de Salud debiera expresar plenamente las acciones de prevención, las acciones de atención en materia de salud integral. Desde ONU Mujeres, Nidia Pesantes, la educación sexual debe ser un eje en el proyecto para trabajar de manera integral, un tema que además sugirió que contemplen las propuestas en contra de la violencia de género que actualmente reposa en la Asamblea Nacional. Necesitamos desde la prevención que incluye el ámbito educativo, el nivel formal e informal, que incluye los medios de comunicación sobre cómo llevan el mensaje a la ciudadanía, cómo presentan a las mujeres. Un mismo criterio compartió el asambleísta Sebastián Palacios, pues aseguró que es potestad del Estado crear mecanismos de prevención. Que las mujeres tengan pleno conocimiento de cuáles son sus derechos en el tema sexual y reproductivo y que obviamente nosotros trabajemos en aquello con las diferentes distancias de gobierno. La Comisión del Derecho a la Salud prevé tener listo el informe para segundo debate a finales del mes de octubre. El presidente de la República, Lenín Moreno, firmó el decreto 135 sobre las normas de optimización de austeridad del gasto público. El decreto establece que las disposiciones en lo correspondiente al gasto público son de aplicación para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución, incluidas las empresas públicas de la función ejecutiva, con excepción de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Mientras que en materia de gasto no permanente, las disposiciones del decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones descritas en el artículo 225 de la Constitución, incluidas las empresas públicas de la función ejecutiva, con excepción de las funciones legislativas, judiciales, electoral y de transparencia y control social, y las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. En lo que refiere a gastos en personal, el artículo 4, el documento indica que las remuneraciones mensuales unificadas, que superen el grado 2 del nivel jerárquico superior, se reajustarán. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplirá actividades hoy en Tena, provincia de Napo. Este jueves 7 de septiembre, a las 12 horas, realizará el lanzamiento del programa integral amazónico de conservación de bosques y producción sostenible. A las 16 horas, el jefe de Estado realizará un recorrido por las zonas afectadas por el desbordamiento de los ríos Tena y Pano. Posterior a ello, recorrerá la obra y la carpa técnica del Parque Tena. El evento de las 12 horas de hoy, usted lo podrá seguir a través de Teleciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional, asimismo por nuestro sitio web www.elciudadano.gov.es. Inicio de espacio promocional. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero a Ecuador. Guayaquil. ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos INEG en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Zambato, Cuenca y Santo Domingo, en el mes de agosto se ha evidenciado que este ha sido el mes de menor inflación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEG, Ecuador registró una inflación de 0,01% en el mes de agosto. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEG, Ecuador registró una inflación de 0,01% en el mes de agosto. En julio dicha variación fue de menos 0,14%. El INEG dio a conocer que el mes de agosto fue el de menor inflación en la última década. En 2007 la inflación anual acumulada en el mes de agosto fue del 2,44%. En 2008 se ubicó en 10,02. En 2016 fue de 4,14, pero en 2017 es de 0,28. Las variaciones de precios explican el comportamiento del índice de precios al consumidor IPC en agosto de 2017. Educación 0,12%, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes 0,12% y bienes y servicios diversos 0,08%. En agosto el costo de la canasta básica familiar se ubicó en 709,25 dólares, mientras que el ingreso familiar en 1,6 perceptores es de 700 dólares. Esto implica una cobertura del 98,70% del costo total de dicha canasta. Según el IPC no se registraron mayores variaciones en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte, vivienda, salud, recreación, entre otras categorías que analiza el INEG para medir la inflación. El estudio se realizó en las ciudades de Quito, Hueyequil, Manta, Machala, Loja, Esmeralda, Zambato, Cuenca y Santo Domingo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Y según datos del Ministerio del Interior, desde el 24 de mayo hasta el 31 de agosto, se evidencia una reducción del 9,7% en homicidios intencionales en comparación al mismo periodo del 2016. El ministro del Interior, César Navas, informó que del 24 de mayo al 31 de agosto de este año, se redujo un 9,7% la tasa de homicidios intencionales en el país, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el ámbito de homicidios y asesinatos en relación a la delincuencia organizada y común, también tenemos una disminución importante del 14.9% y de homicidios intencionales de un 9.7%. Asimismo, el Secretario de Estado reveló otras cifras que muestran una disminución de delitos durante el mismo periodo. A nivel nacional tenemos una disminución en lo que son delitos a robo a personas, de robo a domicilios, a unidades económicas, a motos, carros, ejes viales y robo a bienes, a accesorios y a autopartes. Sobre la violencia de género, Navas indicó que en los próximos días se generará un equipo especial de agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Inacer, para investigar y resolver los casos de femicidio con la política de cero impunidad. Hace 15 días teníamos un 72% de incremento de femicidios, hoy tenemos un 58% de incremento de femicidios, es decir, vamos a la baja en la tendencia, vamos a generar una unidad especial dentro de la INACED para que se dedique al 100% en los casos de femicidio. Por otro lado, Navas afirmó que se han ejecutado 75 operativos Fortaleza, mediante los cuales se logró desarticular a 68 bandas delictivas con 542 detenidos y 4.28 toneladas de droga incautada. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que Ban Ecuador ha otorgado créditos a lo largo y ancho del Ecuador en el periodo del presidente de la República, Lenín Moreno. Ban Ecuador BP ha realizado 51.316 operaciones de crédito. El presidente del directorio de Ban Ecuador, Rubén Flores, participó en el Día Ban Ecuador, evento que fue parte de la edición 188 de la Feria de Loja, donde cerca de 35 beneficiarios de la Banca Pública para el Desarrollo presentaron sus productos. Entre los productos promocionados se destacó la marca Macana, una nueva empresa de industria alimenticia baja en calorías y con varias propiedades nutricionales. Ecuador realmente ha sido un gran apoyo dentro de todo este desarrollo porque han tenido la apertura y las facilidades, sobre todo los pequeños emprendimientos, como es mi caso. No se han tenido trabas ni mayores dificultades para realizar el proceso del préstamo, más bien los oficiales de crédito me han sabido guiar y ayudar con todas las facilidades de los trámites y más que nada la apertura a nuevos productos que pueden ingresar al mercado siendo innovadores que tienen un potencial de crecimiento en el mismo. Previo a este evento, Flores ofreció una rueda de prensa en las oficinas de la agencia Loja, donde informó a los medios locales sobre la participación que tendrá Ban Ecuador dentro de los proyectos emblemáticos del gobierno nacional, Casa para Todos, Gran Minga Agropecuaria y Banco del Pueblo, entre otros. En el caso de Casa para Todos, señaló que es un plan ambicioso de vivienda en términos de acceso para la gente más pobre. En este programa se contempla la construcción de 325 mil viviendas, de las cuales 192 mil son gratuitas y las restantes se financian a través de mecanismos de copago. Pero para este programa y al estar justamente en todo el país, el banco se convierte en un instrumento de respaldo para facilitar el acceso a los beneficiarios de estas casas. Lo que vamos a hacer nosotros es simple y llanamente operar con una lista que nos dará la Secretaría del Plan Toda una Vida y esa lista, al igual que lo que sucede en el Bono de Desarrollo Humano, vamos a colocar directamente el crédito a través de un contrato con la persona beneficiaria y estos recursos irán a las empresas ejecutoras que construirán las casas. Sobre el Banco del Pueblo informó que es una línea de crédito adicional y desde esa representación se va a atender los requerimientos de los migrantes, jóvenes, emprendedores, mujeres, grupos que son cerca del 40% de los beneficiarios de Ban Ecuador. En el periodo del presidente Lenín Moreno, Ban Ecuador ha realizado 51 mil 316 operaciones de crédito por un monto superior a los 221.2 millones de dólares. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Fin de Espacio Promocional Gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. La policía brasileña halló el martes más de 33 millones de reales, unos 10 millones de dólares al cambio actual, en unas 20 cajas y maletas en una casa en Salvador Bahía, al noreste del país. La vivienda era supuestamente utilizada por Yedel Vieira Lima, exministro del presidente Michel Temer, como un búnker para guardar dinero. La operación Tesoro Perdido se inició por la mañana con el allanamiento del inmueble. Vieira Lima se encuentra en prisión domiciliaria por presunta tentativa de obstrucción a la justicia en una investigación sobre desvío de fondos públicos. El exfuncionario estuvo al frente de la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre de 2016 y renunció tras ser acusado de tráfico de influencias por Marcelo Calero, entonces ministro de Cultura. La operación del martes es una ramificación de la operación Cui Bono, que investiga un esquema de fraudes en la liberación de créditos de un banco estatal en beneficio de políticos, altos funcionarios y empresarios. La justicia europea confirmó el miércoles el plan de acogida de refugiados adoptado en septiembre de 2015 en pleno auge de la crisis migratoria en el bloque, pese a la oposición de algunos países de la ex órbita soviética. El alto tribunal consideró que el plan contribuye de forma efectiva y proporcionada a hacer frente a la crisis migratoria. La sentencia no puede ser recurrida. Hungría, que junto a Slovaquia había solicitado al Tribunal de Justicia la anulación del plan, no tardó en reaccionar calificando la decisión de irresponsable. No fue una decisión legal, sino política. La política ha violado la ley y los valores europeos. En 2015, Hungría construyó una valla en su frontera con Serbia y Croacia para evitar la entrada por tierra de migrantes y refugiados. Ese año, más de un millón de migrantes, en gran parte sirios escapando de la guerra en su país, arribaron por mar a Grecia e Italia en la mayor crisis migratoria en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Para enfrentar la ola de migrantes, los 28 países de la Unión aprobaron repartirse, en base a cuotas, hasta 160.000 solicitantes de asilo llegados a esos países mediterráneos en un plazo de dos años. A punto de cumplirse los dos años, al 1 de septiembre, solo 27.645 refugiados han sido reubicados. Pilar Abel no es la hija de Salvador Dalí. Así lo han ratificado las pruebas de ADN realizadas por los restos de la revista después de que a finales del pasado junio un juez decretase su exhumación para realizar los exámenes biológicos. La extracción del cuerpo de la cripta situada dentro del Teatro Museo de Piguérez tuvo lugar un mes después. Abel había interpuesto una demanda de paternidad en 2015 defendiendo que había nacido fruto de una relación en verano de 1955 entre Zubana y Dalí. No obstante, la fundación Gala Salvador Dalí siempre había negado tal posibilidad. Dalí, considerado un genio excéntrico, es el autor de obras como La persistencia de la memoria o Muchacha en la ventana. El Reino Unido pondrá fin al libre movimiento de ciudadanos comunitarios inmediatamente después del Brexit y establecerá restricciones para frenar el ingreso de los trabajadores de la Unión Europea con excepción de los altamente cualificados. Estas son dos de las propuestas, incluidas en un documento filtrado que revela este miércoles The Guardian. Dicho documento, con fecha del mes pasado, ha sido elaborado por el Ministerio del Interior. Tiene 82 páginas, está marcado como extremadamente sensible y según el periódico se centra en una política que da prioridad a los trabajadores británicos. Mientras, el antiguo viceprimer ministro conservador, Michael Heseltine, contrario al Brexit, afirmaba en una entrevista lo siguiente. Creo que ahora existe la posibilidad de que el Brexit no sea la realidad si se produce un cambio en la opinión pública. Lo que ocurre hoy es que el partido conservador, profundamente dividido, sigue dominado por los defensores del Brexit y el recuerdo del referéndum, mientras que aquellos que desean permanecer en la Unión todavía no tienen las pruebas que necesitan de que se haya producido ese cambio. Londres y Bruselas siguen dialogando sobre las condiciones del Brexit, entre ellas el futuro de los derechos adquiridos por los comunitarios que viven en el Reino Unido y los británicos que residen en uno de los países miembros. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Un gusto haberlos acompañado en este espacio de noticias. Quédense con nosotros. Más información hoy a la una de la tarde. Hasta pronto. Más información hoy a la 인터뷰.